Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 5 de la Liga Santander de España, el Celta de Vigo de Renato Tapia perdió por 4 a 1 en su visita al Atlético de Madrid. El volante nacional fue titular pero solo jugó hasta los 64 minutos cumpliendo una buena actuación, despejando el peligro de su área, interceptando balones, ganando en varios duelos individuales, suelto por abajo y por momentos animó a pasar su medio campo para habilitar a su compañeros en ofensiva con alguno que otro pase largo. Lastimosamente, el equipo colchonero lo ganó con los tantos de Ángel Correa, Rodrigo Depol, Yannick Carrasco y el autogol de Unai Núñez. Con este resultado, el equipo balaídos es décimo primero con 7 unidades y la próxima fecha visitarán al Valencia el 17 de septiembre. Por la jornada 6 de la Eri Divisie de Países Bajos, el emen de Miguel Araujo, Fernando Pacheco y Gonzalo Sánchez perdió por 2 a 1 en su visita al Excelsior. Esta vez, tanto Sánchez como Pacheco no se movieron del banco suplentes, lo que es preocupante porque cada día se ve más lejana la posibilidad de que puedan continuar su carrera profesional en alguna liga de buen nivel en Europa. Por otro lado, el defensa nacional fue titular cuotó el partido cumpliendo una buena actuación, despejando el pelo de su área, bloqueando disparos, ganando en varios duelos individuales, sobre todo por arriba, donde incluso se proyectó el ataque donde remató una vez al arco rival. El partido lo ganaban cómodamente con el tanto de Ole Romini en el primer tiempo. Sin embargo, en el complemento, el equipo local presionó en ofensiva y en los últimos 30 minutos le irían la vuelta con los goles de Nathan Joe Aung y de Serrano Seymour a los 95 minutos prácticamente en la última jugada del partido. Con este resultado en extremis, el equipo rojiblanco ya mete su tercera derrota consecutiva, por lo que es decimoquinto con solo 4 unidades y coqueteando con la zona del descenso. La próxima fecha visitarán al Wacket Eagles el 18 de septiembre. Y vamos a revisar la jornada de los peruanos en Estados Unidos. Por la fecha 31 de la Major League Soccer, el New York City de Alexander Callens perdió por la mínima diferencia en su visita al Charlotte Fudo Club de Jordi Reina, pero que lastimosamente no puede estar presente en este partido por suspensión, por lo que no se pudo ver un duelo de peruanos en Estados Unidos. El defensa nacional fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una buena actuación, despejando el periodo de su área, ganando en la mayoría de los individuales por arriba y por abajo, saliendo en largo desde su sector e incluso se dio maña para rematar al arco rival, ya que lo necesitaban porque lo perdían con el tanto de Daniel Ríos apenas a los 5 minutos de juego. Lastimosamente, no pudieron mover el marcador. Con este resultado, el equipo de la Gran Manzana acumula su quinto partido sin ganar, por lo que son cuartos de la conferencia este, con 46 unidades, y en su próximo partido recibirán al Atlas de Anderson Santamaría y Edison Flores en la gran final del Campeones Cup, que enfrenta al campeón de la Liga MX y al campeón de la MLS, por lo que sí o sí tendremos a un peruano campeón el próximo miércoles 14 de agosto. Mientras que el Orlando City de Pedro Galese y Wilder Cartagena perdió por 5 a 1 en su visita al Philadelphia Union. En este partido, el técnico al campeón de la US Open Cup decidió dar descanso a sus principales titulares, por lo que el portero nacional no estuvo convocado, pero el que sí fue titular fue Wilder Cartagena, y a pesar de que no hizo un mal partido, porque ganó más del 90% de duelos individuales, despejando el peruano de su área, interceptando balones, pero su defensa se violenta, y parece que aún estaba con la resaca de los festejos del miércoles, porque los locales hicieron un banquete con los tantos de Olivier Vazzo, Mikael Llure, Daniel Zagdag, Alejandro Bedoya y Jack Elliott. Con este resultado, el equipo de la Florida es quinto de la conferencia este, con 42 unidades, y la próxima fecha recibirán al Atlanta y Vinairet el 14 de septiembre. Y para acabar, pasamos a la victoria como local del Seattle Sounders de Raúl Ruiz Díaz, por 3 a 0 frente al Austin Football Club. El delantero nacional fue titular, jugó hasta los 90 minutos, cumpliendo una buena actuación. Luego de su regreso a la selección peruana, decidió callar las críticas que le hacemos desde esta parte del mundo, porque se mandó con un doblete de goles. La pulga estuvo movido por todo el frente de ataque, asociándose con sus compañeros por fuera del área, jalando marcas para abrir espacios, aunque fue letal en el área contraria, ya que solo le bastó media hora para hacer la figura del partido. A los 12 minutos, un desborde por derecha propició que Nicolás Lodeiro se la deje picando al peruano que le reventó el arco al golero rival para abrir el marcador. No contentos con esto, decidieron repetir la fórmula del gol. A los 34 minutos, con otro desborde por derecha, esta vez fue Morris el que se la dejaría en bandeja a Ruiz Díaz, que solo tendría que empujarla para ganarse el aplauso de la tribuna, y la sonrisa de Juan Máximo Reynoso, que nos dice a todos que dudamos de su convocatoria. Ya ven, ya ven que tenía razón, ojalá que en esta enésima oportunidad de Ruiz Díaz en la selección, haga goles porque es lo que tanto se le critica. La cosa es que en el partido, el tercero fue un autogol de Rubén Gabrielsen. Con este resultado, el equipo Washington es noveno de la Conferencia Oeste, con 39 unidades, y la próxima fecha visitarán al Vancouver Whitecaps el 17 de septiembre. Luego del amargo empate a cero, entre Alianza Lima y la Academia Cantolao, en el estadio Alejandro Villanueva, vinieron a repercusiones. El técnico blanqueazul, Carlos Justos, que es de los más señalados por este mal momento del equipo íntimo, habló en conferencia de prensa, dejando sus sensaciones de este partido. La verdad que no está costando convertir. Creo que la actitud y la forma de buscar el partido, siempre el equipo la asume. Evidentemente, a veces, por diferentes cuestiones, no podemos terminar de desequilibrar, y en el segundo tiempo creo que tuvimos la posición casi total del juego, donde no encontramos la manera de dañar al rival, más allá de alguna otra jugada que creo que fue polémica, que creo que podría haber sido penal. Que acá llevamos en torno a nueve meses y un año entero, o sea que estamos hablando de 21 meses, en un equipo grande como Alianza, y en el que normalmente siempre hay situaciones a resolver, siempre hay que estar preparado y creo que la dirigencia me ha brindado siempre su apoyo. A pesar de lo dicho por el técnico argentino, en las últimas horas se pudo conocer que su continuidad estaría en riesgo. Así lo mencionaron los periodistas deportivos Wilder Robles y José Varela. Urgente. Reunión entre el Fondo Blanquiazul y director técnico Carlos Bustos. El argentino podría dejar Alianza Lima. En los próximos días en Alianza Lima se discutirá la continuidad de Carlos Bustos al mando del equipo. Veremos entonces si tras tres partidos sin victorias, la dirigencia a Blanquiazul decide cortar el contrato del entrenador Carlos Bustos a falta de menos de dos meses para acabarse la temporada de la Liga 1 Betson en el Perú. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.